Hola a todos, hoy he venido a Byron Bay en Morines de Rey para explicaros qué es el pokeball, cómo se hace y por qué es una buena manera para perder peso. El pokeball tiene su origen en Hawái, en realidad lo tiene en los pescadores de Hawái. Poké significa corte y los pescadores cortaban el pescado que habían pescado para esperar mientras seguían pescando y podían comer algo. Esta tradicional comida de Hawái se realiza en un bol y tiene una estructura muy característica. La base originalmente es arroz pero las versiones actuales hacen que se pueda intercambiar por otros cereales como quinoa, couscous o cualquier otro cereal. Después añadiríamos la proteína que tradicionalmente es salmón o atún pero que actualmente se ha cambiado también y versionado con otros pescados. Finalmente añadiremos los vegetales, una salsa y unos toppings. Como he venido a Byron Bay voy a pedir a Mariló que nos lo explique mostrándonos un ejemplo. ¿Me acompañas? Aquí os presento a Mariló, que es la encargada de Byron Bay, este sitio de pokeballs en Morines de Rey, que nos va a explicar la estructura y nos va a enseñar un ejemplo de cómo realizar estos pokeballs. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos. Mariló nos va a enseñar una combinación perfecta de pokeball que podéis imitar en vuestra casa y vais a ver lo delicioso que está. Mientras tanto os voy a ir explicando las diferentes opciones que tenéis si queréis cambiarlo. Bueno, Mariló va a coger una base de arroz, en concreto pone tres cucharadas y media, pero como veis tenemos otras opciones, por ejemplo el couscous, la quinoa o una base vegetal, en este caso de ensalada, que haría que el pokeball fuera un poquito más ligero. Después vendría el añadir la proteína. Mariló va a poner salmón marinado y atún marinado, pero tendríamos otras opciones como por ejemplo el tofu, la gamba, el pulpo o el pollo. Ahora es el momento de añadir los vegetales. Mariló va a optar por poner un poco de aguacate, mango, panahoria, y como veis tenemos muchas otras opciones, habas de soja, algas, cebolla, pepino, tomate, piña con menta, que le da un toque de frescor, maíz, rabanitos, shiitake, son muchas las opciones y de hecho podéis añadir opciones que no estén aquí y que también os gusten. Mientras sean vegetales, estará bien hecho. Es el momento de añadir la salsa. En este caso Mariló va a tomar una salsa de soja con cítricos. Además, podéis elegir cualquier otra salsa, una salsa de soja normal o alguna otra salsa que tengáis y que creáis que le va a quedar bien. Otras opciones si no sería utilizar aceite de oliva virgen extra, que siempre es una buena opción y muy saludable. Y finalmente acabamos decorando con un poco de mayonesa. Esta mayonesa tan solo lleva huevo, aceite y lima, que le va a dar un toque de frescor. Acabamos con el remate final, en el que vamos a añadir kuritake y alganori. Pero como veis, también podríamos añadir otras cosas. Tobiko, que son huevas de desbolador, surtido de pipas o cilantro. Podríamos añadir otro, salvaca, menta, lo que queramos. Pero esto sabemos que queda muy bien. Así que ya tenemos esta combinación ideal para que podáis probar en casa. Tengo que deciros que este plato es un plato equilibrado, variado, en el que tenemos vegetales, una fuente de hidratos y una fuente de proteína. Así que estaríamos haciendo una propuesta saludable. Muy compatible con la prioridad de peso, siempre y cuando respetemos la porción. Se trata de un bol pequeñito, no de un gran bol, porque entonces estaríamos comiendo demasiada cantidad. Como veis, no hay excusa. Se trata de una opción de comida rápida saludable, que además de que la vais a disfrutar, es compatible con la prioridad de peso. Recuerda que puedes seguirme en comiendocomaria.com y también puedes seguirlos a ellos, Byron Bay Pocket. Y si eres de muy interrío alrededores, no dudes en venir a disfrutar de estos pokeballs con los que vais a disfrutar y os vais a enamorar. Un beso enorme y adiós.